Hola, hola, buenos días, bienvenidas a mi canal Hablando con Norma. Bueno, pues espero que se encuentren muy bien, que tengan un lindo fin de semana. Aquí les voy a estar mostrando lo que son los libros de cupones que yo estoy recibiendo aquí en mi área. Es un Retomino y un Smartzone. Solamente dos libros vamos a estar recibiendo. Yo les voy a mostrar qué es lo que traen aquí en mi área. Bueno, pues aquí trae el primer cupón de 75 centavos para el cloro, que son para estos. Vamos a empezar con el Smartzone. Aquí trae un cupón de 3 dólares, un cupón de 2 dólares y 2 dólares. Un dólar de descuento, 5 dólares y 2 dólares. Disculpen por el ruido que es mi pecera. Un dólar, un dólar y un dólar. Como pueden ver, es un cupón de 2 dólares. Aquí tenemos lo que son los cupones de 50 centavos para la pasta colgate. Para los cepillos, 50 centavos. 4 dólares y 8 dólares y un dólar. Tenemos un maravilloso cupón de 4 dólares para los rastrillos, miren. Para los dulces, un dólar de descuento en la compra de 2. Un dólar de descuento y 75 centavos. 2 dólares, 5 dólares de descuento. Para las alergias, miren. Muy buenos cupones. Puras promociones. Un dólar de descuento. 2 dólares. 2 dólares. Un cupón bobo para estos productos. Y pues aquí tienen cupones del Chucky Cheese, pero lamentablemente no podemos llevar a nuestros pequeños. Aquí están. Comida para perritos. Y eso es todo lo que trae el libro del SmartZone. Ahora les voy a mostrar lo que trae el libro del Rich Tommy, ¿no? 25 centavos, un dólar. Un dólar de descuento. En la compra de 2. Dos dólares también para estos productos. Un dólar de descuento. 1.25 para los Body Wash. Y 5 dólares en la compra de 2 para el 3M. Y 4 dólares en la compra de 2. 4 dólares en la compra de 2. 1.50. 1 dólar. 1 dólar. Aquí están. 1 dólar para el suave. 1 dólar. 1 dólar. Y 1 dólar. Aquí están las promociones. 3 dólares de descuento en la compra de 1. Miren. Miren, un cupom BOGO. Recuerden que si compran estos, para estos tenemos la embolsa en aplicación de 1.50. de cuatro, promociones del family dólar, miren, muchas promociones muy buenas para el jabón, miren aquí están, estas para la alergia también estas son muy buenas, la verdad que estas si son muy buenas miren, estas, aquí están lo de las pastas un dólar de descuento, una compra de uno estas son para dos, para el paquete de dos bueno, aquí son promociones de Target que cuando compramos cuatro nos dan una gift card de cinco dólares para estos productos, miren bueno, creo que eso es todo lo que trae el libro de Let's Retomino aquí están los últimos cupones aquí están, como pueden ver, muy buenos cupones que vienen pero que digamos, ustedes quieren comprarlos, miren si les conviene yo tengo la cantidad de cuatro cuatro ya que este, pues a mí me gustaría ir a buscar lo que son de estos cloros para desinfetar entonces voy a estar agarrando cuatro, yo agarré cuatro también ya que quiero hacer unas ofertas en la tienda de CBS para esta semana voy a buscar si encuentro desinfetantes ya que quiero desinfetar un poquito más la casa bueno, pues muchísimas gracias por ver mi video si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que cuando oiga video nuevo, YouTube te notifique muchísimas gracias, nos vemos para un próximo video adiós ¡Gracias! ¡Gracias!